¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy todos. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo en un video anterior, que es el verbo vi, en oraciones. Por ejemplo, vengo y digo, yo soy doctor. Una oración bien elaborada en español. Yo soy doctor. Ahora, como yo ya aprendí que yo se dice I, y soy se dice am, bueno, que cuando uso este pronombre, uso am, y doctor, todos decimos doctor. I am doctor. Malo. Malo porque según les expliqué en el video anterior, a o an son obligatorios en esto, en el inglés. Ahora, doctor, ¿con qué letra empieza? Consonante. Por consiguiente, lo correcto es decir, I am a doctor. Digamos que Beto es ingeniero. Estamos cayendo, ¿verdad? Beto. Beto es el, ¿cierto? Es un hombre, ¿cierto? Entonces dijimos que cuando hablamos de un nombre en singulares, he, he significa él. Entonces, sabemos que él usa is. Ingeniero se dice Engineer. Pero vuelvo a lo mismo. Nos hace falta el A o el A. Engineer es con vocal, por consiguiente aquí lo que va es, Beto es, en Engineer. Y ahí está, una oración afirmativa. Sigamos con el tema de negación. ¿Español? No soy. ¿No es? No eres. No soy doctor, Beto no es enfermero, tú no eres tu maestro. En inglés, esto va a ir cruzado. Am Not Is Not Are Not Y ahí está, es sencillísimo. Solo está al revés. No soy un doctor, I am not a doctor. María no es estudiante, María is not a student. Los perros no son negros. The dogs are not black. Ahí no va ni an porque es plural. El A y el an solamente en singular. Entonces, borremos esto. Le damos un ejemplo. Luis no es enfermero. Con esta oración tiende mucho la gente a equivocarse. Les voy a mostrar en dónde. Luis dijimos que esto va cruzado. It's not. Enfermero se dice nurse nurse y la gente dice a vocal y quieren poner an porque es una vocal. No. La que manda es esta consonante. Como es consonante this is not a nurse. ¿Sencillo? ¿Vamos a? Ok. Y nos queda entonces la parte interrogativa. La parte interrogativa siempre va a ser así. Empiezo la pregunta con el verbo vi. Sigue con el sujeto. Y por último el complemento de la oración. Complementary. Si es que hay. ¿Ok? Cuando digo verbo vi yo no voy a poner vi en mi oración. Voy a poner am is o are dependiendo de quién es mi sujeto. Am is or. Voy a preguntar por ejemplo ¿Es neto un abogado? empezamos con el verbo vi que está igual en español. Sabemos que es que dice is. Mi sujeto de quién hablo no hablo de un abogado hablo de decir neto es un abogado. Él es mi sujeto. y el complemento sería un abogado. A lawyer. Is neto a lawyer? Este tipo de pregunta tiene un nombre. Se llama just no question. ¿Por qué es un just no question? Porque la respuesta puede ser sí o no. Sencillo. Entonces is neto a lawyer? Digamos que sí. Yes. Luego ya no pongo neto pongo el pronombre que lleva neto dentro. Perdón. El pronombre de neto es he. Yes. He. Y remato con lo que estoy preguntando. Is. Yes. He is. Ah, yes he is. No. No hacemos eso. Simplemente un short answer para un just no question. DLS. Is he not? No. He. Is. Not. Y este no he is not se puede contraer. Yo puedo hacer de he is o de is not dos contracciones distintas. me traigo esto para arriba y al decir no he is not el he is lo puedo hacer una contracción y digo his not o la otra forma sería no he lo dejo solito y contraigo el con el not no he is. entonces puedo decir isn't a lawyer no he is not o no he isn't eso queda de cada quien lo que le caiga más cómodo es como lo voy a decir ahora redundo en algo la contracción solamente para un lenguaje informal cuando ustedes van a escribir una carta formal un documento formal no hacen contracción solo para hablar o alguna escritura informal con esto estamos llegando al final nos queda un tipo de pregunta más y son las information questions son preguntas pero pregunto información eres un doctor eres un abogado esas son just no questions ¿por qué eres un doctor? ¿por qué eres un abogado? o estás en la calle estás en el colegio son just no questions si, si estoy no, no estoy pero ¿cuándo estás en la calle? ¿cuándo estás en la escuela? voy pidiendo información entonces estas oraciones siempre van a iniciar con la palabra what when where what who etc, etc y luego ¿qué me va a seguir? be más mi sujeto más mi complemento por ejemplo digamos ¿dónde? está Juan es una pregunta informativa quiero saber en qué lugar está Juan ¿dónde? where mi verbo be que corresponde a Juan perdón is mi sujeto Juan en este caso no hay complemento simplemente digo where is Juan? he is on the street he is at school he is in his house pues es cualquier respuesta dejamos una distinta ¿por qué están los gatos en el pecho? ¿por qué? sabemos que es guay ahora ¿quién es mi sujeto en la oración? los gatos en este caso yo sé que es plural por consiguiente los gatos no son if sino que son they yo sé que they usan esta forma be are why are ¿ya dije los sujetos? the cats y mi complemento en el techo on the why are the cats on the roof? y entonces ¿qué es mi respuesta? en esta pregunta en especial donde why es por qué y yo diga ¿por qué están descansando? ¿por qué? una palabra sola y sin tilde ¿por qué? es because ¿ok? ¿por qué están cansados? entonces voy a contestar because y este verbo están yo sé que se dice are y cansados yo sé que se dice tired pero en inglés no va un verbo sin su pronombre sin su sujeto puede ser un nombre de persona puede ser un animal o puede ser algo que sea un sujeto en este caso me refiero porque ellos están cansados y digo because they are tired con esto me despido de ustedes espero haber dejado claro cómo trabajamos en forma afirmativa negativa e interrogativa el verbo me los veo a la próxima en otro video no me yo no no me no 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 no